¡Señores! Arrancamos la cocina, vamos arriba. Te dije dos propuestas hoy, ¿eh? La papa a los cuatro que... A los cuatro que eso sonó el timbre. ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué gracia recibir en la cocina de vamos arriba la gran Manu da Silveira! Muchas gracias por recibirme. Pero por favor, es un placer, un honor. Le doy las gracias a los anfitriones y ahora voy directo contigo. ¿Cómo anda? Yo escuché cuatro quesos. Y dije cuatro, ¿qué? ¿Papas, cuatro quesos? ¿Qué problema hay con los cuatro quesos? Es una teoría, vamos a ver, son los cuatro quesos. Parece justo y la vida es tan inoportuna a veces. Atención, teoría de los cuatro quesos de Manu. ¿Cuál es? En el monólogo que yo estoy haciendo ahora, en un momento hablo sobre la mentira. Y una de ellas es esa. Y para mí la mentira, una de las mentiras a las que uno accede permanentemente. Vos vas a una roticería y le decís, esto que... Añolotti, ¿de qué relleno? ¿De qué tan misterio, no? Porque lo que hay adentro. Bueno, no, sí. Y la salsa, ¿cuál querés? Cuatro quesos. ¿Quién te dijo que eran cuatro? ¿Quién te dijo que eran quesos? ¿Quién te dijo...? Ay, pero pará. Dos cosas ponés arriba de la mesa. Necesito que me muestres que realmente en una salsa cuatro quesos. Porque a no ser que haya una viejita, la abuela del planeta, en los Alpes, derritiendo. Mirá, ¿ves? ¿Este qué es? Queso colonia. No, no sé, yo necesito un escribano. Queso colonia, queso cuartirolo, queso gouda y queso... ¿Es cuartirolo o cuarterolo? Es como farmacia, farmacia. ¿Cuartirolo o cuarterolo? Sí, yo siempre lo sentí así, cuarterolo. Yo siempre dije cuarterolo, está mal. No, no sé si está mal, capaz que estás bien vos y yo estoy agrado. No, seguramente estás bien vos. Pero no, acá la duda es... Pero ves que, mirá, y en realidad los cuatro quesos también tienen un queso fundamental, que es el Roquefort. ¡Pah! Que también ese es medio mentira. Ese es medio... ¿Quién anda metiendo honguitos? No hay ni hongos en Uruguay. Yo te puedo decir que ese puede ser el que reafirme tu teoría. Ahí sí. Sí. El único, el Roquefort. Porque a veces es muy... Uno, es muy costoso, ¿no? Claro. Extremadamente costoso. Es un queso que tiene olor a pata y es carísimo. Es como raro, ya empieza como extraño. Ya te empieza a causar... ¿Y Addy, qué estás haciendo? ¿Qué opinás? Dijeron que Manu venía a cocinar y yo... Ven, por favor. Yo me vine acá a mar... Este es el sector... Acá vienen los agentes. Vení, Addy, me voy a mostrar algo. Eso me quedo acá. Eso te voy a mostrar, Minito. Bueno, es un tema de crecer o reventar, chicos. Exacto. Ese es el tema. Ese es el tema. Este jueves es la última función. Este jueves es la última función. Por favor, no, de verdad, si se la perdieron, vayan. Es un espectáculo. No, pero no lo digo... Vení, Addy. Porque estás acá, que obviamente lo recomendamos, pero fui a verlo y quedé... La llamé a mano, mano, ¿sabes? La llamé después porque es un espectáculo muy inteligente, muy lindo y muy completo. Muy lindo la ficha también. Realmente tremendo el laburo. Mirá qué lindo. Tremendo el laburo. Qué grande, divina. La verdad, es un placer. Bueno, dirigido por Victoria Césperes, que es una bestia. Una divina, una mujer hermosa. Gran ser humano, divina sensibilidad tiene y mucho humor. Y debut como directora y para mí fue un honor. El año pasado la hicieron. Estuve por acá, divino también la recibieron. En enero estrenamos, que es una fecha divina para parir unipersonal, en enero. Y bueno, y ahora... Y la gente lo pidió. Y ahora ya es la última. Es la última, sí. Qué buena. Última oportunidad de verla. Estos jueves en septiembre. Y hay que crecer o reventar, Andy, ¿qué vamos a hacer? Totalmente. Así que bien. A ver, Manu. A ver cómo... Yo me sumo. Me encanta verte desempeñar en la cocina. A ver. Vamos a hacer estos... Porque claro, cuando me dijeron, Manu, vieron a preparar unos tacos envueltos en lechuga. Dije, uff, Sandy. Tacos envueltos. O sea, tacos fit, ¿no? Tacos fit. No sé si fit, pero vegetariano seguro. Seguro, porque no hay nada de carne acá. Nada de carne, nada de huevo, nada. Acá no hay nada de carne, nada de huevo. En realidad, yo lo que le decía también a la producción, que es un amor, también me colé acá para... Me dieron la posibilidad de venir a difundir. Me colé en tu cocina. Dije, vamos con el cajón de la heladera. Lo que aparezca en el cajón de la heladera. Me encanta eso. Porque mucha gente a veces se... O sea, se nula y dice, ¿qué voy a cocinar? Y hay que abrir la heladera de vez en cuando. Hay que abrir la heladera. Fijarse lo que hay. Es que a veces uno le tiene miedo a sectores de la heladera. Que no vas. Y a creer. Es verdad eso. Hay cosas que quedan como perdidas. ¿Viste? Sí, totalmente. Habría que ponerle cartel o organizarla mejor. Entonces, bueno. Por lo general, en el resto, puede llegar a quedar cebolla. Cebolla. Siempre. Ahí, hermano. Morrón también, que es una reliquia. Y uno lo acomoda. Yo no sé cuánto dura el morrón. No sé cada cuánto será el que llama. No, pero lo que podés hacer también. Pero el morrón dura. Es congelarlo. ¿El morrón? Claro, lo congelás cortadito. Vos usás un pedacito para algo y lo guardás. Porque vale la pena guardarlo. ¿Y cómo lo guardás congelado? Papel film y a la heladera. Pero si en realidad pasa el tiempo, como dice Manu, y te queda ahí el morrón, lo que haces es congelarlo. Está bueno. Lo cortás y lo congelás y después lo usás para un guiso, para lo que quieras. Claro. Y tiene una tía, Sofía, que siempre dice, hay que ponerle colores porque es vitamina. Entonces ya tenés color. Si te queda otro pedacito de verde, también le podés poner otro pedacito. Entonces, esto generalmente puede estar a la mano. Da, tomate cherry, es un lujo. Benísimo que haya. Pero está bueno. Y zanahoria también. Zanahoria también, hay que hablar. Que lo más difícil es como el tema de pelarla y después cómo cortarla, que ahí te voy a pedir ayuda. Pero por supuesto, mirá, acá haces otro cuchillo, Andy. Sí, cómo no. Mirá, vos lo que tenés que hacer es esto, mirá. Yo imagino que el taco lo vas a hacer con tiritas, ¿no? Tiritas me encantan. Perfecto. Entonces vos haces así y después haces esto. ¿Ves? Queda como una... Y cortás los bastoncitos. Divino. Las tiritas. Eso te corto. Yo te corto todo lo que haya de cortar, vos no te olvidas tiempo tampoco. No, pero yo también corto. Y Andy también va a cortar. Yo también, por acá. Para acá, por favor, dale. Estás en el horno, para me voy a lavar las manos. Por supuesto. Si querés venir, Andy, con la zanahoria y yo agarro la cebolla. Ah, me tiraste en el horno. No, no, al revés. Ah, está, no. Sí, no, no, no. Es que, no, para mí las dos son difíciles, pero vamos arriba. Dale. Vos cortá el morrón, Andy. Así. Vos, ahí va, vos la zanahoria. Vení, Manu. Vos el morrón de la misma manera. Perfecto. Tirillas. Así, por favor. Es como una falsa papa frita. Los digo, no. Ah, los digo, mirá, los tengo todo cortados, ¿no? Que no hagan planas cerradas. O sea, acaban de ver a Marcelo cortando, ¿no? Y esto es como una cosa... Ahí, perfecto. ¡Cortar! ¿Se acuerdan? ¡Cortar! El sketch perfecto. Ah, ¿te acordás? Entonces, cortamos lo que tenemos, lo que sobró de la heladera. Exacto. Sí, totalmente, porque en realidad, claro, vamos a hacer ahora un taco vegetariano. Si te sobra carne, si es vegetariano, obviamente, no lo vas a agregar. ¿Vos sos vegetariana? ¿Hace cuánto? No, 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 no soy en realidad vegetariana, pero elijo comer cada vez menos carne. Es como un proceso. Pero si, por ejemplo, vas a una reunión y hay un asado, ¿comes? Sí, participo, participo. ¿Con ensalada siempre? Sí, tengo que, viste que por lo general, sí cuido lo que como, vengo con un proceso de, me parece que uno es su principal doctor, sí, más allá del peso también, por otros factores. Sí, totalmente. Ahí sí puede ser doctor, viste, de uno mismo en lo que ingiere. Tengo la panera bastante lejos en este momento por el tema del azúcar, alejame la panera, es remera. Tuviste un tema, ¿no? Y entonces, bueno, viste, los asados a veces... Y está, trato de compartir más allá de lo que ingiera, que a veces eso también es muy cultural, ¿no? De decir, no, no vas a comer y a veces uno está haciendo como... ¿Estás bien, Andy? Andy, te pido, por favor, es un cuchillo de cerámica y te puede cortar. Sí, Charly, yo necesito especial concentración. Por favor, te pido. O hablo con Manu o corto la zanahoria, no puedo hacer las dos cosas. Yo termino el miércoles, lo del morrón lo voy a terminar para la... No, no, está bien, está bien. Me parece que con eso de morrón va a estar bien. Está bien, perfecto. Lo de zanahoria está bien. Lo que sí les digo es que vamos a empezar cocinando, y a ustedes también les cuento. Vamos a empezar cocinando la zanahoria porque es, de grado de dureza de los vegetales, es el que más resistencia ofrece. Totalmente. Pero para qué te voy a dar la receta, porque vos tenés que tener la receta de estos tacos vegetarianos. Me encanta. Bye, bye, Manu da Silveira. Así que, escuchame lo que te voy a decir. Vas a precisar una lechuga, dos paltas, dos cebollas, medio morrón rojo, un puñado de tomates cherry, tres zanahorias. Y la parte de semillas, nosotros elegimos esto, pero tal vez Manu puede tener algunas otras. Pipas, semillas de chía, semillas de lino y semillas de sésamo. Imagino que ella las va a mezclar todas. Todo. Y va a ser como un crocante ahí, ¿no? La crocancia. ¿Qué? La crocancia tan necesaria. Cuando extrañás el mundo del grisín y esas cosas, hay que empezar a buscar la crocancia. Por otro lado. Totalmente. Con la Jimetores, claro. Claro. ¿Cómo que se llama? Comer y reír. Comer o reír. Ya que ver. Sí, ese es el libro, ¿no, Manu? Exacto. Y ahí también aprendí un montón. Uno va robando piques y mucho ensayo de error. Una cosa que otro buen pique, si estás ahí experimentando y de repente tenés ganas de... Expectativa, no. Tener a mano una budinera pequeña, por ejemplo. O algunas cosas pequeñas porque los porrazos son tremendos. Ah. Que uno se da, ¿no? Cuando estás experimentando. Por favor. De repente voy a hacerme un budín. Vos haces bastante... Sí. ...sin determinadas harinas. Bueno, a veces te queda un semicírculo de una tarta gigante de error. Entonces, tener algo pequeño para que sea económico también porque a veces uno experimenta con algunas harinas que tampoco son... Digo, hay posibilidad de comprarlas a mejor precio, pero son cosas que decís, bueno, ya que las tengo, las voy a cuidar. Entonces, bueno, arrancar con pequeñas. Con pequeñas, por supuesto. ¿Vos vivís sola? No, en pareja. Ahora estás viendo en pareja. En pareja. Sí, que también es víctima de muchos de mis experimentos, ¿verdad? Conejillo de indias. Y acompaña, y acompaña. Hacé lo que puede. Bueno, muy bien, Andy. Ya está bárbaro de zanahoria. ¿Estamos bien? Sí, claro, porque en realidad el programa se termina a 12 y media. Perdón. Y está perfecto. Pero ahí estuve bien, ¿o no? Pero mirá, mirá, mirá. Bueno, pará. Yo te voy a mostrar algo. Estuvo bien. Bastante bien, ¿no? Ah, por el tema de la cocción. Sí. Porque en realidad en gastronomía, Manu, siempre decimos que cortes parejos son cocciones parejas. Sí, yo no parejo. O sea, esto va a quedar todo desparejo. Eso, eso, no, pero es artesanal. Rústico. Ahora es rústico. Claro. Zanahoria rústica con... Primero, señores, la zanahoria. Buen pique ese, porque yo lo veo. Me encanta, me encanta el espectáculo Crecer o Reventar. ¿Qué implica? ¿Por qué Crecer o Reventar? ¿Por qué? Porque, claro, porque es Crecer o Reventar. Sí. ¿Hay que madurar? Una vez, Andy, cuando largué el título, enseguida me escribió, siempre Crecer. Porque, en realidad, cuando pasamos limpio y hacia el final del espectáculo, estamos todos bien, estamos todos vivos, respiramos, entonces crecimos. Reventar es, sí, como metafórico en el punto de vista que mi forma de metabolizar es así. Es como lo que no mata, fortalece, ¿no? Sí, exacto. Como por ahí, ¿no? Juego con el de Crecer o Reventar y es Crecer o Reventar. Y después lo empezamos a usar siempre. ¡Puah! Me pasó esto. ¡Puah! La verdad que Crecer o Reventar. La vida te va mostrando que en los momentos de reviente, cuando te pegás algún porrazo, o cuando las circunstancias laborales, por ejemplo, o la vida te desafía en lo que sea. Y a veces, reventando, creces también, ¿no? Sí, exacto. Porque esos porrazos que estás hablando y ese reventar te puede servir para resurgir de otra manera. A mí, por lo general, me pasa a nivel creativo. Siempre que reventé, a nivel laboral o en proyectos, creé... Fue como esa... Esa caca. Fue la bono para crecer. Claro. Absolutamente. Pero ¿por qué vas a...? Pero me sobró... Vos me enseñaste que no sobra nada. Está bien, pero estas ya tenían un minutito de cocción, Andi. Ay, bueno. Ay, no. Manu. Pero no importa, no importa. Pero recién lo metiste. Sí, bueno, está bien. Recién. Ah, está bien, está bien. Bueno, vamos a hacer que no vimos nada. Después va a ir el morrón o va a ir la cebolla. Después van a ir el morrón y la cebolla juntas porque los grados de dureza son más o menos parecidos. Ahora, mi intriga, ¿vas a envolver...? Sí. O sea, ¿yo puedo poner un repollo, por ejemplo? Hojas de repollo. Sí. Debe quedar muy rico también, ¿no? La hoja de repollo que se recomienda para la lactancia también. Ah, mirá qué bueno. No, digo, esto es de amigas porque en realidad todavía no lo vivencié, pero hay que tener hojas en la... ¿Favorece la producción? Y cuando la mujer está con mastitis, por ejemplo, es muy buena para desinflamar. Mirá, es un buen dato ese. Y con, pues, no con la misma tal vez, pero puede ser una buena tortilla. Una opción de tortilla para taco. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer con... Porque en realidad, esto vamos a decirle a la gente, esto suplanta lo que es la tortilla de maíz o de trigo. Un poco de la mano de concepto de alejame la panera, ¿verdad? Claro. Que por lo general te la cobran cuando uno va a un recinto. Por lo general calientan piedra de harina y hasta una piedra de porla, no es rica porque está calentita. Y vos paca, 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 te llenas. Entonces no hay que tocar, si vos te pediste un refresco, no hay que tocarlo hasta que venga la comida porque si no es muy caro. Y la panera. La panera. Hay una pelea con la panera. Hay que alejarla. Ahora, ¿sos de cocinar todos los días en tu casa, Manu? Sí, o dejo cocinado. Ahora ando con el tupper. Soy mucho... Te rompo la cadena de frío, por lo general, pero con elementos nobles. Por ejemplo, ahora tengo un tupper con una quinoa con vegetales. Con los que tenía. Tenía zapallito. ¿Viste? El zapallito no daña a nadie. El zapallito. Está bueno. Y es delicioso también. Tortilla, el zapallito. Entonces, un inicio de sofrito, de Gastón Sofrito. Sí. Cebolla con zapallito. Sí. Que es riquísimo. Tateñé un poquito de morrón, que me ha quedado de Navidad. Porque el morrón... ¿Cómo de Navidad? Bueno, en mi casa el morrón es longevo. Si todavía tiene color, lo uso. Tenía un poco de morrón, zapallito y tenía cebolla. Y lo salteé en el orden que debe haber sido incorrecto. Bien. Salteo y le puse un poco de quinoa y hice como un... Un revuelto. Un revuelto. Y eso lo guardé en la heladera y ahora me acompaña. Esto fue en mayo. No metí. No metí. Eso fue el viernes y lo tengo ahí en la mochila y está... Y no, no estará refrigerado y cuando me pueda sentar a comer, me lo llevo. Me gusta llevarme la comida y voy mendigando tenedores en las reuniones de trabajo. Bueno, está bueno. Eso está buenísimo. El cocinarte es lo más saludable que hay. Yo lo que les propongo es lo siguiente. ¿Vamos a armar un taco? Sí. ¿Querés abrir la palta? Ese es un tema que también, mirá. Tocaste un tema delicado. Tocaste un tema delicado. A ver, pará, pará, pará. ¿Qué momento? No voy a llorar porque... No voy a llorar porque... Toqué un tema delicado. Porque no quiero llorar más en televisión. Con este mejor. ¿Por qué? Porque viste que es una rifa esto. Totalmente. De cómo va a estar la palta adentro. Esto que está pasando con la palta adentro es una rifa. Pero hay formas, ¿no? Como de acercarte a que esté bien. Yo les toco todas las paltas a todo el mundo. Voy y toco todas las paltas. Es verdad. Yo creo que esta, en realidad... Esta está linda. Yo creo que va a estar muy bien. El tema es cuando se te... El tema es acá. A ver, fíjate. Esta está divina, me parece. Vamos a ver. Vamos a abrir la mano a ver qué te parece. Es un tema de la palta. Yo de tres paltas que compro, de verdad, me como una porque las otras dos... Y aparte sentís que estás tirando a la basura un billete de 100 pesos. No, porque... Es terrible. No, la parte... Claro, cada palta les cuento que en el mercado... Esto es una maravilla. ¿Ves? Esto está mantecoso. Está bien. Vamos a hacer esto, Manu, para... Ah, pero era ese el secreto, escuchamos. Ahí lo vamos a sacar esto. Y ahora vamos o a hacer, o a sacar con una cuchara o a romperla como... O sea, o a cortarla en cubitos como vos quieras. Toma, Andy. Puede ser con una cuchara. Acá. Acá está. Con una cuchara me da la sensación de que se desperdicia menos, porque voy hasta el fondo. Sí, porque le sacaste... Muy bien eso. Muy bien lo que hiciste de primero a la mitad. Muy bien. Entonces está. Les cuento que estos vegetales, chicas, ya están, ¿eh? Porque no me gustan los vegetales sobrecocidos. Ah, me gustas. Me gusta saberlo. A mí me gusta que quede crocante, ¿no? O sea, que no quede cocido del todo. Porque pierde muchas propiedades. Ah, bueno. No, no tengo idea. Pero me voy a fijar. Sí, pierde mucho. Claro. Pierde mucho color, pierde muchos nutrientes. Qué pinta que tiene esos colores, ¿eh? Viste qué lindos los colores. Me encanta. ¿Le ponés salsita de soja a veces o no? Ah, eso puede ser bueno. Bueno, eso también, en el caso mío, perdón que corte mambo, lo recomiendo que se fijen bien en la etiqueta, porque hay salsas que tienen azúcar. Estás trabajando en una dieta, pareciera que no, pero tiene... Mucho contenido de sodio. Mucho contenido de sodio también. Hay bajo en sodio ahora. Hay bajo en sodio. Hay bajo en sodio. Hay que fijarse. Pero viste que a veces vas a un lugar y está la piscinita de... Lechuga. Y es una piscina de sodio, señor. A la que usted se está tirando. Sí, totalmente. Porque a veces uno dice, ah, es soja, taca. Sí, sí. No, es sodio. Hay que tener cuidado. A ver, Manu, vamos a armar esto a ver qué te parece. Esa lechuga está perfecta. Sí, está bien lavadita. Porque también uno a veces se complica con la lechuga. Totalmente. Me encanta. Esto lo voy a decir en casa, te digo, Manu. ¿Viste? Me encantó. Mirá, yo ya estoy acá. ¿Qué le vamos a poner al taco? A ver. ¿Querés cortar dos o tres cherry y Sandy? Sí, cómo no. Ay, por ver. Dale, vos decime. ¿Querés esto primero? Dale, me encanta. Mirá. Qué rico. Me encanta la gama. Gracias por recibirme, ¿saben? Que estoy recontenta. Pero, por favor. Te voy a aprovechar este momento para darle las gracias. Está caliente, apoya, ¿no? ¿Querés apoyarlo en la cama? No, está bárbaro. Está bien. Yo voy a armar otro por acá. Está bien, es cierto. Está bárbaro. Qué rico que es este tomatín, ¿eh? El cherry es... Y además es como... Te da como sensación de que lo sacaste recién de la guarda. De la guarda. Porque está bien fresquito. Sí, no sé. Sí, si pasan 10 días no te va a dar esa sensación. Bueno, claramente. Pero ahora está todo es fresquito. Está todo divino. ¿Qué? Por las dudas que... Viste, ay, no la tosté. Ah, está. Pasa nada. Pero de que ahora la meto así. Pero tostarla está buena porque también salen más propiedades. Exactamente. Y una cosa que está bueno tener en cuenta... Yo paso mucho tiempo ordeñando zapallo. Sería el término ordeñar zapallo. ¿Cómo sería ordeñar zapallo? Vale, yo te meto el zapallo entero al horno y que se maneje. Para la nueva terminología. Ordeñar zapallo. Qué ignorante. No, está perfecto. Me encanta, Maru. Es así. Yo meto entero el zapallo al horno y que se maneje. Sí, hasta que esté blandito. Hasta que esté blandito. Esa es mi forma de hacerlo. Lo saco y ahí abro un tajito y se enfría, se va enfriando. ¿Ah? Sí. Y después lo que hago es ordeñar la parte esa de pulpa con semillas. Exacto. ¿Qué tardás? Una vida, porque viste que se te resbalan semillas. Totalmente. Agarro las semillas esas, las dejo en el colador, las lavo. Y después las seco. Y después las seco y después las tuéjo. Es muy lindo el puré de tomate de Andy. No, no sé. Las cosas que me están diciendo por la cucaracha. No sean mal. Por acá, señora, esta es la cucaracha que me hablan de acá de arriba de producción. Ponemos un poquito de pal también acá. Claro que sí. Acá está la cucaracha y me dicen cada barbaridad. Está todo bien. ¿Qué te están diciendo, Andy? Y nada, me critican cómo corto el cherry. Toma el cherry cubeteado. Entonces. En realidad era el cherry a la mitad. Andy está haciendo un puré de cherry. Está muy rico el puré de cherry también. Se los recomiendo, queda bárbaro. Una vez que ordenás el zapallo, le sacás las semillas, las escas. Las metés al horno y te quedan tostadas y te las meto a todo. Sin sal. Sin sal. Bueno, mirá. Ahora. Yo quiero probar eso. Eso. Yo voy a agregarle. Voy a ser un poco atrevido. Sí. Voy a agregarle un poquito de queso crema. ¡Ay, qué rico! Porque me parece. Acá, mirá. Ahí. Y vos lo podés cerrar. Yo no sé cómo lo va a cerrar Manu, pero yo lo voy a cerrar así. Después acá hay que estar preparado para... Tipo burrito en realidad, ¿no? Ahí. Tipo burrito. Tipo burrito. Ahí. Muchas veces también uno... Yo voy a probar esto. El otro día en un lugar que no quería comer también, comí una burguesa vegetariana y me la dieron envuelta en lechuga. ¡Ay, qué rico! Está. Yo quiero probar, Manu. Probá tú primero. ¿Quieres probar? Por Dios. Lo cierro así nomás. Nada, te quedó divino. Mirá. Antes de que... A ver, Marce, ¿cuánto te gusta de esto? Está calentito, aparte. Está riquísimo. Pruébalo en sus casas. Bye, Manu. Espectacular. Yo la pruebo, pero antes repasemos. Próximo jueves. Próximo. Escrever o reventar. A las 21 horas. Última función en la sala de Andermovie. Lo dirige Victoria Césperes. Es un monólogo de humor que hicimos con muchísimo amor. Así que los esperamos. No, y de verdad es un espectáculo divino. Para mí, lo mejor que hizo Manu hasta el momento. De verdad. Crecer o reventar entonces. Y las entradas están en la página del Movi también. En la página del Movi, sí, o en la boletería del teatro. Perfecto, gracias. Porque es una grande, señores. Estuvo acá con nosotros. Una grande, una grande.